¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dónde están las conteras, Banco de Ciudad! ¡Llevas para las conteras! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Suscríbete! 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 ¡Baita! Baita... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sinco! ¡Inclusión! ¡Internacional! ¡Inclusión! ¡Inclusión! ¡Buenos amigos y hermanos y trabajadores! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Ey! 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 ¡Inclusión! ¡Bantarás al final! ¡Bantarás al final! ¡Y hermanos arriba! ¡Bantarás! ¡Esta! 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 ¡Señoras y señores de Olvín! ¡Báinalo! ¡Búchalo! ¡Los 15 años a Olvín! ¡Lo bailamos ahora! ¡Los 15 años a Olvín! ¡Nos vemos muy bien! ¡Para la Soprisa! ¡Los 15 años a Olvín! ¡Nos vemos muy bien! ¡Los 15 años a Olvín! ¡Más allá! ¡Los 15 años a Olvín! ¡Los 15 años! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Van! ¡En이라는 ¡En Ama! ¡En Times! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Y seguimos con vosotros, con ocho queridos para venir en el grupo, con mía y la familia, que es el intermedio, el grupo verde. Bienvenidas, chicas hermosas, chicas espectaculares, para ligarnos a los que consiguen, es más genial. ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir gozando! ¿Y dónde está tu sien mesa? ¿Y dónde está tu sien mesa? ¡Ole! ¿Y dónde está tu sien mesa? ¿Y dónde está tu sien mesa? ¡Sien mesa, saliva! ¡Sien mesa, saliva! ¡Sien mesa, saliva! ¡Sien mesa, saliva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Muy bien! Tú eres solo una noche Tú eres solo una noche Y de lo primero Crees como el sonido de muerto Tú eres posible Tú eres solo una noche Tú eres solo una noche Tú eres solo una noche Y de lo primero Crees como el sonido de muerto Y de lo primero ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Saberoso! ¡Muy bien! 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 Pasar el vaso que nos quedamos hasta las últimas consecuencias, ¿sí o no? Y seguimos con las hermosas, tú cantadas. La música de mi paisana, guaguina, asustan del Perú. Asustan del Perú, mi paisana. Guaguina, yo soy guaguina. Seguimos con estos hermosos temas que llenen el corazón de cada uno de ustedes. Ahora ahora y a la cacioza, ahora y a la idioma que nos quedan así. ¡Zotho! Using algunas hermosas, tú cantas personalmente. ¡Gracias! 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 las penas con ustedes, la Internacional Tiana del Perú y la Bum 540 para bailar y gozar a su amaneciación. ¡Feliz cumpleaños! ¡Muy bien y con mucho cariño! Ahora sí, seguimos, seguimos. Patrón Santiago Filmaciones a seguir para adelante. Se vienen más correntadas para todo nuestro hermoso público. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ahora sí, seguimos, seguimos, mi linda gente con estos hermosos temas. A las hijas de la Bum 540 y la Internacional Tiana del Perú, mi nombre para todos ustedes con mucho cariño y lo cantamos pero sin llorar por favor. Tiana del Perú 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 Tiana del Perú